Vamos en vivo en este momento hasta los Reyes de Juárez, ahí esta tarde noche fue sorprendido por una fuerte granizada, una fuerte granizada que ha dejado daños en las viviendas, ahí en esa demarcación se encuentra mi compañera Saray Mancilla, siempre Canal 13 llegando justo al lugar de la noticia y desafortunadamente pues confirmando lo que usted nos reportó. Así que voy contigo querida Saray, vaya, vaya granizada y vaya daños. Elisos, muy buenas noches, efectivamente nosotros nos encontramos en el municipio de los Reyes de Juárez y es que la tarde de este jueves se registró una intensa granizada que provocó afectaciones graves, acerca de 20 viviendas, esa es la información preliminar. Comentarte que nosotros nos encontramos en una de las viviendas afectadas, las personas que viven en este lugar nos han platicado que su pérdida por esta vivienda es total, sin embargo pues ellos lo comparan ante los minutos de temor que vivieron luego de que sus dos pequeñas se encuentran al interior de esta vivienda cuando el techo se les cayó. Escuchemos qué es lo que nos comentaron. Finalmente las autoridades municipales de esta demarcación nos han informado que se encuentran realizando las labores correspondientes de inspección para poder determinar cuántas fueron las viviendas y los terrenos de cultivo que se vieron afectadas. Escuchemos qué es lo que nos dijo el presidente municipal. Nos ha dado el tiempo de checar ahorita como unos 20 tejados ahorita que hemos estado yendo porque lo que estamos ayudando también con maquinaria a rescatar las camionetas que quedaron abajo de los tejados y lo estamos ayudando y es lo que estamos haciendo, pero no nos ha dado más tiempo como unos 20 tejados vamos ahorita. El ISUT, este es el panorama en que se encuentra este municipio. Comentarte que el granizo alcanzó hasta el medio metro y fueron cerca de 5 hasta 10 minutos lo que nos comentan tanto las autoridades como los vecinos del sitio que se registró esta granizada. Únicamente cerca de 10 minutos bastaron para provocar todas estas afectaciones por este hecho natural. Sin embargo, nosotros continuaremos en la zona para poder conocer más acerca de las afectaciones que se registraron por esta situación del granizo. Por el momento regresamos contigo al estudio. Muy buenas noches. Gracias, gracias, Saray. Vaya complicación. Mañana le estaremos actualizando la información con mi compañera Valeria. En la mañana, en la tarde, su servidor le seguirá actualizando los datos de lo que ha ocurrido esta tarde noche ahí en Los Reyes de Juárez.